Bien, por favor muestre la remera, acá en este humilde acto el señor Carlito, mi amigo del fletero, vamos a la cara, bien, ahí la remera, le hemos regalado una remera de Roberto Churrano, no, Roberto Herrero, para que la usen los partiditos a cubos cuando se hacen la remera, y puedo darle otra más, así que bueno, como era, vamos a la cara, culpable, culpable, muchas gracias, gracias por la remera, no problema, acá Robertito como siempre, acá Robertito y Carlito, amigazos, vamos a mostrar la perrilla como todavía está quedando, ahí se ocultan las damas, no las vamos a filmar, no hay ningún problema, no vamos a filmarla, no vamos a filmarla, bien, acá está el quinchito que se está armando Carlito, muy bien, ahí, lindo quinchito para estar en familia, comerse unos asaditos, y acá, bueno, después vamos a ver si le armo, todo lo que es la herrería de la parrilla, así que bueno, ahí vamos mostrando cómo está quedando, y bueno, ahí va, sí señor, eh, lindo quinchito, tiene algo que decir de su, eh, que va a estar lindo, fresquito, para el año que viene dice que va a colocar una piletita, vamos bien señor, eh, este humilde fletero, digamos, no, pero digamos, pero no, está lindo, bueno, qué se siente ser escrachado en YouTube, eh, diga, algo que agregar, trabaja bien el herrero, trabaja bien, medio hincha pelota, pero trabaja bien, no, hincha pelota no, decí también que hay que agarrarlo para que venga a trabajar, y bueno, qué vamos a hacer, pero todo el mundo me busca a mí, eh, no es por nada, se ve que estoy muy solicitado, bueno, vamos a cortar acá, eh, y después lo voy a subir a YouTube, así que Emiliano, vas a ver cómo tu viejo va a ser famoso, muy bien, cortamos acá.